Música Les engañado estoy, que no me quieren De obligarte a que me aben, yo no puedo A nadie con mi amor, jamás te ruego Es un cabrillo, que llevo en el amor Tú te aprovecho, porque sabes Y te aprovecho, porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué, ya me desean el robo Y desde entonces, a capricho me he llevado De no rogar a nadie con mi amor Música No, no te preocupes por mí Aquí todo sigo igual, como cuando estabas tú Música Sí, es cierto que no hay calor Ni la casa, ni el olor De tu cuerpo sin igual Música Música No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Como cuando estabas tú Música 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 No te preocupes por mí, aquí todo sigue igual Música 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 Música